Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto Allí encontró a un tal Áquila, judío natural de Ponto y a su mujer Priscila Habían llegado hacia poco de Italia Porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa Eran tejedores de lona para tiendas de campaña Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar Dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías Como ellos se oponían y respondían con blasfemias Pablo sacudió sus vestidos y les dijo Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto tisio justo Que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia También otros muchos corintios al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban Palabra de Dios Al Salmo nos unimos todos diciendo El Señor revela a las naciones su victoria Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor revela a las naciones su victoria El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su victoria Los confines de la tierra Han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritat, vitoreat, tocad El Señor revela a las naciones su victoria Nosotros que caminamos en el amor de Dios En ese camino espiritual En el regalo de ser iglesia santa católica Donde podamos descubrir esas palabras del Señor Jesús Que nos ama Que nos invita a un camino Que poco a poco iremos descubriendo A la luz del Espíritu Santo Que tengamos siempre nuestra vida puesta en Dios Para ver grandes regalos de su amor Para el humano Escuchemos con gran atención este santo evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Dentro de poco ya no me veréis Y dentro de otro poco Me volveréis a ver Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí Que es eso que nos dice Dentro de poco ya no me veréis Y dentro de otro poco Me volveréis a ver Y me voy al Padre Y decían Que es ese poco No sabemos lo que quiere decir Se dio cuenta Jesús De que querían preguntarle Y le dijo Andáis preguntándonos Acerca lo que he dicho Dentro de poco no me veréis Y dentro de otro poco Me volveréis a ver En verdad, en verdad os digo Que lloraréis y os lamentaréis Y el mundo se alegrará Estaréis tristos Pero vuestra tristeza Se convertirá En gozo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos la luz del Espíritu Santo Para poder comprender Esas palabras del Señor Jesús De poder entender Esos misterios de amor Que podamos descubrir Cómo se manifiesta Las obras de Dios En la vida de la humanidad Y que no estamos solos Que a través de la oración De la palabra De nuestra fe Que se diga a través De la Eucaristía La respuesta Para saber dar Pasos firmes en la fe Pasos seguros Que nos llevan A esa voluntad de Dios Para que así podamos ver Grandes regalos de Dios Espíritu Santo Venza a nosotros En nuestra vida Para poder comprender Esos misterios de amor Que nos llevan A este camino de fe A no dudar A permanecer Para que así Podamos ver Grandes regalos Del amor de Dios La respuesta Para la humanidad Que nos lleva A esa autenticidad De vida Ver los grandes regalos Del amor de Dios Acompañado del amor Maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos Hermanas Veremos A través de este texto Como si La voluntad de Dios Fuera compusa Pero no es así Es descubrir Esa respuesta Esa voluntad de Dios En nuestras vidas Es lo que genera A través de estas palabras Señor Jesús Incertidumbre A los apóstoles Porque No comprenden Lo que el Señor dice Dentro de poco Ya no me veréis Y dentro de otro poco Me volveréis a ver Pues veremos Que Se genera la murmuración Las preguntas De que ¿Qué es eso? ¿Y cómo así Que el Señor Jesús Se va al Padre? Él Que Viene a ser La voluntad del Padre El Señor Jesús Que se cumplen Las promesas A través de los profetas Pues vendrá A mostrarnos Esa propuesta Del reino Esa buena noticia Es de transformar La vida De sentir Esa paz Esa alegría Que nos lleva A esa experiencia Maravillosa de fe Pero que algunos No comprenderá Así Como También El pueblo Israel No comprendió Las profecías De los profetas Como se cumplía A través del Evangelio De San Juan Capítulo 1 Verso 11 Estuvo con ellos Pero no lo reconocieron Y por eso El Señor Quiso llamar A los apóstoles A sus hermanos A caminar con ellos Para descubrir Esa gran propuesta De amor El Señor Que viene a sanar Los corazones A transformar La vida A enseñar Ese regalo Del reino Esa buena noticia Del amor Del perdón De ayudar A aquellos Que están en el error En la confusión Es interesante Esta propuesta Que el Señor Nos da Pero ellos No comprenden Y no sabían Lo que quería decir Sin embargo Querían preguntarle Pero no se atrevían Pero el Señor Si le dirá Andáis preguntándose Acerca de lo que he dicho Pero Sabemos que Ante los momentos De dificultad Siempre está La mano de Dios Por eso No quitemos La mirada De Él Es como el tiempo De hoy A través De las guerras Que se dan Esos conflictos Esos intereses Egoístas Del mundo A costa De que Y muchas veces Se cae en el pecado De la omisión Se dice Salvar la vida Pero hay situaciones Donde generan muerte ¿Y eso por qué? Debemos preguntarnos Eso no es para Generar miedos Sino para Saber que Ante esos momentos Difíciles Nuestra esperanza Está en Dios Es cierto que Se degeneró Una pandemia Y esto ha generado En las emociones Para las personas Angustia Momentos difíciles Hoy incluso Se piensa mucho En la salud mental Porque la gente Ha perdido la paz Y debemos Descubrir esa paz En el Hijo de Dios Debemos volver a Él Para descubrir Ese sentido de la vida Que no estamos solos Pero sí Hay momentos difíciles Que se presentarán Pero ¿Cómo nos afrontamos? ¿Con pesimismo? ¿Con tristeza? ¿Con Una total desolución? ¿O al contrario? Si tenemos a Jesucristo En el Señor Tenemos fe Confianza De que Él será Nuestra respuesta Nuestro respaldo Y que veremos Grande bendición De su amor Porque no estamos solos Por eso Ánimo Y que así Como la misma palabra Nos dice Habrán momentos De llorar De lamentaciones Claro El mundo se alegrará Porque no comprende Y porque El mundo O el actuar Es un poco frío Insensible Pero Viene lo interesante Estaréis tristes Pero nuestra tristeza Se convertirá en gozo Porque nuestra esperanza Está En Jesús el Señor El que se entregó Por nosotros En la cruz Para salvarnos Para darnos vida Para encontrar Esos grandes regalos Del amor de Dios Del amor de Dios A través de su Hijo Jesús Que ha resucitado Para darnos Esos signos de esperanza Caminando Peregrinos En esta tierra Pero también En esa promesa De la vida Ahora nos unimos A través de la oración Para que podamos Descubrir Esos grandes misterios Del amor de Dios Como Dios Habla a la humanidad A través de la historia De comprender Que no estamos solos Y que somos Llamados A defender la vida Los principios Los valores cristianos La verdad Que nos dará libres Para ver Grandes regalos Del amor de Dios En el nombre Del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te damos gracias Porque nos amas Que nos enseñas A descubrir Esa santa voluntad A través de tu Hijo Jesús Nuestro Salvador Que vemos Ese gran ejemplo De obediencia De entrega De amor De siempre estar En ese diálogo Contigo Y que nos invita A descubrir A través de nuestra historia ¿Cuál es tu voluntad? De poder Transmitir Esta obra de evangelización De vivir nuestra fe A través de los sacramentos Es el verdadero sentido De la vida El llamado de Dios Que nos hace A cada uno de nosotros Para que nos amemos Como hermanos Podamos Ayudarnos A ese bien común De mirar Cada una de las necesidades Que están pasando En el mundo Y como podemos Ayudar Unos a otros No podemos Ser indiferentes Ante el dolor Ante los momentos Difíciles Que sepamos Ser guerreros De la fe Transmitiendo Estos grandes regalos Del amor de Dios Que nos llenan De vida De gozo De paz De esperanza Para aquellos Que están en la oscuridad Que ante los momentos Difíciles El Señor Estará con nosotros Irá adelante De nosotros Para que podamos ver Que lo imposible Será posible Que la respuesta De Dios Está ahí palpable Para hacer respuesta Ante el mundo Y poder ver Grandes regalos Del amor de Dios Que nos llevan A descubrir Esos grandes misterios A caminar juntos A defender la vida A trabajar Por esos grandes Misterios de amor El reino del cielo Es palpable En la vida De la humanidad El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Les llena a ustedes Y les acompaño Siempre Amén Que importante es Tener esas palabras De los profetas Que son signos De esperanza De amor Para cada uno de nosotros Y por eso Te invito a escribir En los comentarios Esta hermosa frase Del profeta Isaías Capítulo 12 Verso 12 Dios Es que me salva Tengo confianza No temo El Señor Es mi refugio Y mi fuerza Él es mi salvador Por eso Oremos Para hacer respuesta Ante el mundo Aquellos que están En el error De trabajar juntos Por ese bien común De ayudarnos unos a otros Para ver grandes regalos Del amor de Dios El Señor El Señor ha resucitado Aleluya Aleluya No se te olvide Seguirme en las redes sociales Padre Cifranco Compartiendo los regalos Del cielo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los dos De la tierra